a compuesto por janeu y por su compañero van diego y los force masters son sushi y killer inc vamos a ver me parece que prueba así ahí vemos a janeu con el tag jay vemos a diego con diego vamos a andrew y vemos a díaz esta va a ser una pelea interesante porque se utilizan esos personajes que están ahí va a ser bien diferente porque ayer vimos muchos ganas vimos también en la que vimos a celda vimos a link me parece así a tu link ahí están ellos señores probando que todo esté correcto para poder avanzar igual y realmente está muy bien dentro de lo que cabe tú sabes tratando siempre de mantener la fe y la esperanza de que todo va a salir bien a pesar de los percances que estamos teniendo con este virus esta pandemia como ve ahí si ya tenemos el primer pleito del día de hoy y yo quiero dinero en cuenta quiero dinero interacción con el chat que dice el chat quien gana el equipo de javier alba de álvarez o el equipo de force masters recuerden que javier álvarez señores en una oportunidad creo que en el primer pillar estuvo dentro de los top 10 del país o sea que ahí fácilmente podemos ver un oponente favorito para ganar porque él digo al menos es en singles vaya no sé realmente en teams que tan buena sinergia él tenga con su compañero pero definitivamente es uno de los mejores simones del país después del mío es el mejor simón que hay y el mejor rachel después del mío también vamos arriba de una vez gente en primera pelea de este evento hoy blink in the house dos contra dos super smash brothers ultimate ahí están ellos team javier álvarez compuesto por jay new daigo y de force masters compuesto por andrew y díaz su stack son sushi y killer inc vamos a ver ahí empieza de una vez díaz con tremendo dash attack y no está en gente el liste yo de una vez voy a atacar vemos ahí que pega rainstorm días también vemos a laico intentando hacer daño pero no lo consigue vemos a jay new ahí muy dominante tirando mucho sub b y dash attack y con el latiguito miren de nuevo el dash attack es muy bueno para jugar en uno contra uno no es tan bueno pero ahí en team es bien bueno porque es un movimiento que dura mucho tiempo con el hitbox activo y el personaje corre haciéndolo o sea que es posible que lo veamos mucho como vimos el dash attack de luigi varias veces ayer esos dash attack que tienen un hitbox prolongado lo vamos a ver mucho en el día de hoy vamos a ver ahí están ellos está prácticamente parejo ahí lo veo bien parejito una ligera diferencia de porcentaje a favor del equipo azul el equipo de force masters ahí está díaz con el primo que vino de eeuu tirando golpes buscando la forma el primo que vino de eeuu señores es arsene el joker ahí con arsene tirando todo le tira el agua bendita pero se cubre díaz muy pendiente ahí vemos el primer stock que se lo sacan a diego y ya llevan las de perder aquí pero esto empieza ahora ahora que falta pleito no hay nada definido todavía hasta que no se dice go no se ha terminado vamos arriba uy hablando de go vemos que diego ahí comete un error de ejecución y se cae les decía eso al inicio que hay que estar muy pendiente de todo hay veces que hasta tu mismo personaje se te puede desaparecer de la vista estuvo pensando que eres otro y cuando viene a verte en el ojo ahí abajo ya ustedes saben wow tremenda patada le pegó ahí jaynew en el aire para sacarle ese stock a díaz el primer stock que se le saca a día en este combate vemos a jaynew que está bien dominante con sus tres stocks tiene un buen daño tiene 149 de daño así que en cualquier momento le pueden dar una pecosada que le saque ese stock ahí tira arriba al beso es muy arriesgado y es castigado por andrew con cero sus amus que le saca el primer stock ahí están ellos tres stocks contra cuatro stocks está un poquito a favor del equipo azul del equipo forge masters pero vamos a ver si este equipo logra hacer lo que va a hacer ahí está andrew tirando smash attack y hemos visto a jaynew utilizando mucho esa arriba al beso señores para del escudo es un movimiento muy bueno en aquí en teams porque debido al caos del momento él está cubierto y sale con una opción que se va para arriba y le hace suficiente daño para dejarlo y evitar el castigo y si tiene la protección de su compañero pues mejor pero no ha logrado conseguir dicha protección se agarra de la esquina apenas ahí jaynew tiene el agua bendita no había nadie en casa le pega tremendo down air jaynew buscando la forma me gustó esta hecha que pega jaynew están Diego y Díaz en la esquina cremándose ahí con ese fuego que le tiraron y Díaz lo vemos con el last attack y chocan ahí el Saibi con el Saibi cada uno señores estos competidores están ahí no sé si fue por lujo si fue sin querer pero se vio muy chulo está tirando la flecha está andrew en su último stock aquí está señores medio parejo aquí con una ligera ventaja que tienen pero le sacan el stock ahí a jaynew y vamos a ver si Diego logra mantenerse comida para defender a su compañero esto está bien pegado cualquier cosa puede suceder Díaz peleando con jaynew jaynew te arriba el B y era su compañero pero todavía está vivo Diego con Wolf buscando la forma ahí están ellos Uy Andrew le conecta a su compañero Díaz sin querer señores sin querer queriendo como decimos el día de ayer hay veces que el compañero tuyo es un cocodrilo y te da a ti mismo te muelde no tiene que ver muelde todo lo que hay alrededor está bien parejo aquí en cualquier momento se puede acabar excelente movida por parte de jaynew con el látigo se agarra de la esquina ahí vemos está jaynew intenta salir del escudo con arriba el B pero ya va a ganar alrededor excelente tron por parte de Diego con Wolf uff muy buen bloqueo si le hubiese pegado ese enterrón ahí lo iban a enterrar y podían ganarle ese stock muy buen counter por parte de Díaz con jaynew aleja a jaynew jaynew vamos a ver si si logra subir y Andrew saca por fin a Diego y se queda jaynew solo señores Castlevania contra Metroid y contra persona solito aquí vamos a ver si Castelvania logra uff le da un latigazo a uno y le tira a dash a time y uff muy buen desempeño por parte de jaynew se lo pinchan pero no estaba listo para el batazo no estaba listo Díaz tira el agua bendita neutraler por parte de jaynew jaynew está utilizando el doble salto es una opción muy peligrosa pero la usó para poder tener un mejor posicionamiento ahí vemos el fair el down team señores este hombre está jugando Castlevania se tira sediento de sacarlo temprano le pega el látigo y el compañero lo traiciona con un tiro ahí vamos a ver uff muy buen latigazo utiliza señores ahí increíblemente el team para abajo para Isele vamos a ver si se haga así está vivo todavía 132% vamos a ver no han logrado conseguir el king señores esto aquí no está fácil le tira un cun 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 para falla uff tremendo fair me gustó el fair está alejándolo poquito a poco ahí si se le hubiese pegado eso le dan en la nuca y con ese toma corriente de una luz de 120 que había ahí le pega el fuego se va a mover uy dios mío ahí Andrew dijo lo siento compañero pero hay que matarlo y si te tienes que ir tú no importa lo importante es que The Forge Master obtenga ese punto ahí muy buen muy buen juego de verdad que si jaynew al final trató de aferrarse a la vida pero es muy cuesta arriba señores como le he dicho pelear 2 contra 1 ahí eso pareció Dragon Ball lo agarró por atrás y le pegó ahí el Mastenco y se lo llevó pero ahora lo reviven de nuevo y veremos el próximo encuentro si hay algún ajuste algún cambio de personajes algún cambio de estrategia vamos a ver qué van a hacer veo que jaynew está seleccionando personajes señores quizá jaynew está buscando una opción diferente vemos que Andrew también va al círculo de espera a coger otro bate cuidado otro color no se sabe cuando viene a ver qué opción será la que va a seleccionar y me estoy imaginando cómo tiene que estar jaynew ahora mismo loco 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 y quedó vivo dios javier javier se queja señores como un verdugo se queja Javier mi hermano Javier Álvarez así que jaynew mi hermano cógelo a 10 que eso no importa oh es loco ay mi madre vamos a ver vamos a ver están ahí pensándolo mucho a ver qué dicen mis amigos del chat dice Wall un yorlito de la suerte para jajaja un yorlito de la suerte dice jaynew 3.10 J.Dew, experto en darle pago al compañero pero como así es un cocodrilo, J.Dew yo lo vi ahí tirando látigo, tirando látigo dice Mikeyness, Fiddy God el mejor, después de Dante después de mí, el mejor es Fiddy eso lo puse yo, pero también y dime Krodowski, mírenlo ahí, tirando Georgie de la suerte dice Azura Kabuto, el destapabaño trabajando dice Emil Kines, Fiddy God el mejor, el criminal, the best pero Fiddy tiene fanáticos y todavía no ha empezado a jugar y ya está lleno la fanaticada de Fiddy igual le tira un stinky cheese a Krodowski dice Regular Giant, Tim Crudo Tim Royce War como la lucha dice Kodgatai que dice ahí, Kodgatai Go Fiddy, el mejor uff, señores pero Fiddy hasta yo quiero verlo estoy hype con toda esa fanaticada que tiene ahí ese hombre va a venir a resolver rápido y eso es importantísimo, señores el apoyo de los amigos cuando uno va a jugar eso es a veces hasta determinante en mi opinión porque cuando uno tiene esos amigos ahí viéndolo a uno uno siente como una energía extra uno dice Kodgatai tengo que jugar bien para que ellos vean que yo no los voy a defraudar a veces están todos los amigos tuyos tirados en el piso muriéndose como en los caballeros del Zodiac y todos levantan su mano y te dan su poder para que tú puedas ganar al final ahí están tres competidores ya en el ring pronto vamos a ver aquí este encuentro recuerden que están en Match Point el equipo de Forge Masters vamos a ver si este equipo logra hacer lo que va a hacer si logra mandar los dos a cero al Team Javier Álvarez o si el Team Javier Álvarez se remonta y lo empata una a una pronto lo vamos a ver no se muevan de ahí que ya los competidores están casi casi terminando señores esos ajustes ahí en la sala de cambiar muñeco y cosas así bueno ahí vamos creo que hubo un ajuste JNuke me parece que cogió al muñequito ese a Game Van Watch su compañero continúa con Wolf y Andrew y Díaz ambos continúan con Joker y Zero Suit Samus ahí están ellos esta vez están en Smashville con la musiquita del silbado en el fondo vamos a ver JNuke esta vez con Mr. Game Van Watch que es un personaje que tiene muy buen recovery uno de los mejores rivales del juego sale a 3 frames así que por lo menos en esa parte va a tener cierta ventaja a diferencia de como estaba con con Simón que Simón es uno de los personajes que tiene pro recovery del juego junto con Little Max así que vamos a ver ahí están ellos haciéndose un daño están más o menos parejos están ahí atacándose están bien parejitos en porcentaje en vida se está respetando mucho están como que jugando un poquito más safe recuerden que cada stock aquí vale porque tú puedes compartir los stocks con tu compañero en caso de que te quedes sin stock le quitas una vida a tu compañero uy muy buena jugada por parte de Andrew lo enterró a los dos ahí le pegó arriba al B a darle un clip a eso señores demostró ahí una coordinación increíble y le rompe en el escudo a J. New vamos a ver cuál será la opción su compañero ahí intentó arruñarlo para sacarlo pero creo que Andrew consiguió hacerle un poco de daño y pierde algo también hace un momento perdió el primer stock uy la llave de Kingdom Hearts le pega a J. New a uno en el aire y le da tremendo golpe ahí a J. New y le sacan el stock están 4 stock a 5 stock aquí una ligera ventaja a favor del equipo de Forge Masters ahí están ellos tirando uy muy buen backer por parte del árbol que empata esto señores 4 stock a 4 stock muy buena Wolf es uno de los personajes que más duro da en ese en ese juego si no pregunten a la capitancito el número 3 del país que te pega a los Timbers y vemos de nuevo un error de ejecución por parte de Daigo se ha muerto varias veces de la misma manera vimos en el match anterior que murió a sí mismo también parece que se está confundiendo y no está viendo bien dónde está su personaje pero todavía ahí puede pasar cualquier cosa vemos a J. New con 2 stocks y a Andrew y a Díaz también con 2 stocks Diego tiene uno por el hecho de que se cayó ahí se sale del grab Diego del grab de Díaz está en el centro del stage Andrew tirando arriba al B vemos a Diego tirando Down Smash en la plataforma a Díaz tirando 3 para adelante en la esquina a J. New tirando Fair aquí están todos los competidores buscando la forma lo entierran pero sale rápido macho como un verdugo ahí Diego con Wolf tira el throw Andrew pero no viene de en casa vemos a Díaz tirando Side B buscando la forma está Diego en el centro de la plataforma usando el doble salto midiendo a quién le va a pegar esa Timberland uy muy buen Parry ahí pero ese hombre no está fácil bárbaro Parry jugando el 4 hay que tener el verdadero nivel para hacer eso gente vamos a ver la llave en la esquina por parte de J. New fanático de Kingdom Hearts tirando llaves en el aire y le conectan un cable 220 pero aguantó la corriente el muñequito de Miss Game Watch J. New se agarra en la esquina aquí ya lo está acechando para pegarle ese puñal y sacarle ese stock aquí puede pasar cualquier cosa porque todos los competidores están en un alto porcentaje uy muy buena bomba por parte de J. New quien saca a uno de los oponentes si quieren fatalmente al otro vamos a ver logra entrar Diego al stage y vemos a J. New que se tira con la tontuguita señores y le saque el otro stock J. New tomándose el asunto en serio están ligeramente a favor de ellos aquí con tres stocks aunque tienen mucho porcentaje tiene que tratar de mantenerse vivo principalmente Daigo tiene que mantenerse vivo vemos que D. New le saca el stock aquí a J. New J. New está con un stock todos los competidores solamente en un stock consigue el throw J. New está J. New arriba con la tortuguita dándole tortuga a los muchachos le dio a su compañero sin querer tiene una patada voladora Daigo con Walsh y están ahí uy tremendo Rainstorm que pega D. New vamos a ver le están dando pummel a Andrews y J. New está enfocado en sacar a Andrews quiere sacar a Andrews pero llega el primo de Estados Unidos de D. New con ese vamos a ver cuál será aquí la decisión uy muy buena patada voladora que le pega a Andrews y saca ahí ese stock y esto está ligeramente a favor de el equipo de Javier Álvarez le pega tiro mira la bomba se queda solito aunque tiene al primo el primo en cualquier momento se puede ir montarse en un avión irse y dejar eso así vamos a ver está un poco cuesta arriba esto aquí porque son dos contra uno pero vamos a ver si logra encontrar la sinergia para terminar el trabajo o si Díaz con su astucia logra ganarle a los dos fue una situación similar a la que pasó en la mano anterior pero fue uno de los equipos de Javier Álvarez que se quedó solo ahorita lo agarra y lo tira para atrás J. New tira smash pensó que se lo iban a pichar pero no picha le tira carnita en la esquina la bomba está cubierto tira neutraler cuidado el hombre está en el medio se lo picha pero no estaba listo tira down smash y casi casi le da a su compañero ahí con el pilón se agarra Díaz de la esquina está tirando carnita y el otro tirándole tiro ese tipo tiene que ser mejor jugando juegos de nave si quiere ganar esa mano ahí está arriba lo tiene con el throw y vamos a ver uy Javier le tira y parece que no han logrado coordinar ahí el kill uy ahí casi casi se lambia a su mismo amigo si le pegaba ese dado smash no lo cuenta no lo salva ni Yuya ni la tía tuya si le hubiese dado ese golpe ahí vamos a ver uy le pega ese es Ivy está Díaz aquí buscando el kill y Diego está yo pienso que Diego y J. New están un poco desincronizados porque debieron de haber terminado el trabajo ahorita cuando lo agarró con el grab el otro compañero a hacerle un smash pero vemos que no han logrado coordinar bien recuerden que al esto ser en línea es un poco puesta arriba porque no hay comunicación de voz y se lleva a su amigo señores con esa garra y cuidado que aquí puede pasar cualquier cosa le tiene smash no lo logran castigar cuidado aquí está la oportunidad de oro para Díaz si llega el primo yo creo que se pone bueno esto señores el primo está casi casi con el pasaje pagado le tira dos smash y falla le tira vaquero y falla conecta el team para adelante Diego se tira con la patada Timber y Diego logra terminar el trabajo señores miren si Diego no le sacaba ese stock ese hombre ahí Javier iba a salir Javier Javier iba a salir con toy cuarentena para su casa buscándolo ahora mismo se lo digo yo que lo conozco Javier iba a salir como un pernudo en el carro ay dios mío Javier tiene que estar con el corazón en la boca señores ahora mismo viejo pero me pegaste un down smash men como así loco está bien está bien ganarte pero como quieras men álvaro loco uy que susto ay mi madre señores esto está una a una y yo se lo dije que hoy se iba a ver peleas de nivel aquí eso es lo que se iba a ver hoy miren esto esa gente como es que están esto está poniéndolo nervio de punta a todo el mundo señores aquí ay mi madrecita que pelea que pelea ahí entran los integrantes del equipo de force masters al ring parece que están ya listos para pelear vamos a ver gente vamos a ver gente gente que dicen mis amigos del chat vamos a ver que dicen mis amigos del chat mis amigos personales del chat vamos a darle para arriba que me quedé ahorita en Fidigal el mejor si ahí mismo vamos a ver dice Krudovski el gran Fidig traje fan nada más falta que pierda ahí mi madre déjame ver déjame ver déjame ver que el chat me baja cada vez que alguien escribe algo adicional vamos a ver está difícil gente yo cae la 3 de chat vamos a ver ok dice después de Fidigal no hay niveles mejor dice regular giant que hype dice Team Stinky Cheese dice Cogardia todo después de Fidigal Voddy Culebra dice lindo compadre Fidigal morra son míos dice el Pidigal Fidigal Fidigal de lo que aprobado Fidigal de lo duro dice me dicen Buda el Dante Spice en el mil gracias hermano por el apoyo se hace todo lo que se puede dice Wall y Dante quien te va a traer voy a comentar contigo vamos a ver tengo par de par de muchachos por ahí arretando para comentar tengo par de par de talento por ahí que quieren entrenarse hoy dice Rafa Mick Dante es un woman army muchísimas gracias hermano por el apoyo se hace todo lo que se puede para llevarle un show entretenido y animado a todos dice Rafa Mick los Tiger Mike quizá han muerto la risa como de costumbre y que afro está más apretado que el amigo dice New Leaf ok no tiltea y adió un saludo a mi hermano New Leaf creo que este es Rafa a ver que más que más que más en el chat dice Capitancito wey como andas esta noche estamos bien hermano gracias a Dios mientras estemos vivos estamos bien yo soy de ese pensar mientras estemos en pie estamos bien gente dice Krudovsky que va atrás de esta mano señores vamos a tener Krudovsky favorito del chat atrás hay alguien el Strigan keep es posiblemente así que ya ustedes saben todos los fanáticos de Krudovsky activos en el chat dice Wally trae sonics quieren que sony narre hoy vamos a ver si quieren que sony es medio mal criado dice mister omar buenas noche mi gente bella que lo que dicen buena noche omar hermano como de todo espero que todo esté bien por allá el mejor snake del mundo que lo que después del mío labrol tirado jorge de la suerte dice crudo que están dando time que arranque si oh pero miren un reto en el chat señores de Zlink not di que viste romar aquí esperándote para quitarte un par de porcentajes afro que muchachos se están retando en el chat así que se están retando esta gente en el chat no tan fácil gente bueno vamos a ver están tardando mucho parece que están no sé si fue que mandaron una ropa o que fue lo que hicieron pero están tomándose su tiempo definitivamente esos leones vamos a ver aquí 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 y ahora no sé que es lo que pasa no sé qué es lo que pasa que los muchachos están tardando tanto ojalá la sala no se cierre señores recuerden por favor hacer su check-in y asegurarse de que no haya ninguna interferencia en su red y reportar las manos gane o pierda usando el task manager y recuerden que si van a stream tienen que hacer los van por el chat vamos a ver bueno gente veo a jaynew y a día tomándose su tiempo definitivamente tienen que tratar señores por favor a los competidores de entrar rápido dicen los jueces que es que están eligiendo el stage están poniéndose de acuerdo baneando stage y eso a ver en qué está el chat déjeme ver uy por fin ya vamos arriba de una vez señores team álvarez javier álvarez contra team the forge masters una a una vamos a ver cuál avance en winner y cuál lo mandamos para losers muchísimas gracias a rafa mick por el follow y a confie malévolo por el follow también vamos arriba todo el que tenga el chat que nos haya seguido a bling ya ustedes saben hágalo sigan a bling y sports en todas sus redes para que se mantengan atentos al acontecer y enterados de todos los eventos que vamos a tener pero ese equipo está guau pero esta gente están preparados seleccionaron aquí final destination el destino final vemos a jaynew tirando dash attack y tirando tortuguitas la tortuga ninja tirándola ahí días buscando la forma tirando tiros con joker tira dash attack pero estaba cubierto jaynew pero no logró castigar vemos a jaynew tirando la llave de kingdom hearts ahí le pega la tortuga ninja de nuevo en el aire está daigo bajado ahí con el 0 sus ambos de andrew quien tira downer y es castigado con tremendo trouble por parte de daigo ahí están ellos uy muy buen banger de día se lo llevó a los dos y los dos matándose por subir empujó uno al otro señores ahí que uno conoce a los amigos cuando los dos tienen que subir al vivo tiempo todo el mundo quiere agarrarse de la esquina porque la salvación es individual la salvación no es multiplayer la salvación es single player vamos a ver ahí están ellos jaynew tira down smash y conecta a andrew quien sale volando pero logra entrar al stage daigo intenta hacerle edge guard pero no lo logra no logró alejarlo vemos que conecta un tremendo spike en el aire ahí a jaynew quien está con mrgamerwatch tirando llave de kingdom hearts y tortuga ninja en el aire vemos a andrew ahí con ser sur tirando down air recuerden que el equipo azul es el equipo de force masters y el equipo rojo es el equipo de javier álvarez y el público está aplaudiendo no sé a cuál de los competidores es pero jaynew es el único que ha perdido stock aquí a pesar de que en la mano anterior fue uno de los que se mantuvo con más tiempo con el stock y le dio tremendo sellazo de estos más pueblo tal que sellazo me gustó vieron el sellazo que le dio ahí y de una vez se pone hype mi hermano hugo de que ve su sellazo de una vez con el micrófono rápido vamos a ver ahí están todavía con sus 6 stocks el equipo de force masters dios mío pero veo que ahora lo sacaron y tiene solamente 4 stocks cada equipo vamos a ver que lograrán hacer aquí están peleando separados están juntos pero separados a la vez cada quien con su ladito diciendo yo voy a pelear de este lado y tú pelear de aquel vamos a ver que lo que tira una bomba jaynew y por estar buscando el chimes le pega un tremendo down air en el aire vemos ahí a Andrew con ser su tirando el telecable buscando la forma de conectar a alguien a esa red de internet y conecta a su mismo compañero y aquí están como los tiburones señores y como los cocodrilos atacándose sin ninguna sin ninguna distinción dándose entre toditos ahí bombas y vemos a jaynew haciendo una parrillada de carnitas Andrew tirando todos los B de 0 sus labos lo está tirando le va para arriba está solo daigo está ganado de la esquina ahí el primo y va a Andrew y le da tremenda mordida de cocodrilo a su amigo le pega a jaynew quien tiene a Mr. Game & Watch y está acercándose a la esquina se agarra no quiere perderse stock y es castigado por ese tilt para adelante por parte de Díaz Díaz está ahí buscando la forma pero no no logra evitar que entre no le pudo negar la visa tuvo que dársela porque estaba casado y tenía mucho dinero en el banco un tremendo que le pegó Andrew a jaynew y la prende con el hacho del PRD pero como quiera todavía está vivo le pega la bomba en el aire están buscando la forma porque está en ligera desventaja el equipo de jaynew el equipo de Javier Álvarez tira la silla en la esquina no lo conecta le pega la bomba está tirando 6 vía y como que no hay un mañana ahí señores le sacan ese stock ahí entonces empareja 3 stock 3 stock y yo diciendo que se empareja con Mr. Game & Watch de una vez se pone aquí 3 a 2 este pleito gente a favor del equipo azul el equipo de Forge Masters se agarra Andrew de la esquina cae con Daner el costero azul vemos a Jaynew con Mr. Game & Watch buscando la forma vemos que Daigo empata esto y están los 4 competidores con un solo stock señores este es el momento de la verdad vamos a ver aquí la coordinación quien logra tener le están peleando separados vemos ahí que está teniendo dificultad con entrar Daigo y va Jaynew a darle asistencia diciéndole amigo ven a entrar loco loco pero tiene que subir le dice Jaynew en tierra días asumimos amigo le doy una patada y está en modo cocodrilo aquí Andrew Andrew está todo en modo cocodrilo y le pega el telecable a Jaynew y están los 2 competidores afuera se suelta de la esquina Diego para que se agarre Jaynew excelente movida ahí me gustó le pegan tremendo sillazo carleto no está le pegan tremendo smash se fue Jaynew y deja a su compañero solo quien sufre con la garra TheKey vamos a ver cuál es la opción y lamentablemente ahí pierde el equipo de Timea Javier Álvarez es enviado a Losers perdió el último stock ahí por un error y de verdad que pienso que si si el compañero de Javier no hubiese no a lo mejor no voy a decir eso porque si no de Javier no 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 ¡Gracias!